Y agarra la bobola, agarra el mecadito, agarra el anillito y le metes el dedito. Y el taca, 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 taca Amigos, voy a enseñarles un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente, grande también chiquitito El juego del tecretaca es un juego popular Lo juega toda la gente y se lo quiero enseñar Amigos, voy a enseñarles un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente, grande también chiquitito El juego del tecretaca es un juego popular Lo juega toda la gente y se lo quiero enseñar ¿Cómo dice? Lo voy a enseñar Lo voy a enseñar Lo voy a enseñar Lo voy a enseñar Y agarra las dos bolas, agarra el mecatito Agarra el anillito y le metes el dedito Y agarra las dos bolas, agarra el mecatito Agarra el anillito y le metes el dedito ¿Cómo dice? Y el taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca- Y el taca, 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 y se va Y eso pues a la que yo para todos ustedes muchachos Muchas gracias, muchas gracias Ahora sí pues nos pasamos a retirar Muchas gracias por habernos invitado Nos vemos hasta la próxima Muchas gracias